Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achu Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Cállate! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa es la gama que daba despesas de la playera Es pulsando usted hoy Él, él, hizo Ni siquiera sabe Porque no sabe producir ¡Puchicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Ya es diciembre La última página de este libro 2022 Ya no más posadas Las mañanitas a la virgen Nace el patrón y todo se acabó Y aunque parezca que no Sí hay desinformación Y para eso hemos llegado Pare la oreja Súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias ¡Vestidazo para la novia! Claudia Sheinbaum se reúne con Eddie Small Lo que necesite para la próxima presidenta Las elecciones del pueblo Senadora de Morena exigió Comparecencia de la selección nacional Tras fracaso de México en Qatar Ni grande ni brava Plaza de Toros México cancela la temporada 22-23 Porque en la sede MEX Ya no habrá matanza de toros Y en la mañanera No es polarización Es politización Dice AMLO Y asegura que la mayoría de los mexicanos Lo quieren Porque hay un despertar político Pues como no Si siempre nos despierta A las 7 de la madrugada Completamente en vivo y en directo De Grupo Fórmula Transmitiendo desde el estudio C de Telefórmula Abriendo la conversación Cargando los peregrinos Se quedan con el duende De la desinformancia El reno de la fake new La señora Claus De la radio Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres La radio de la república Le saluda como cada día A su capitán Kirk Chumel Torres Me acompañan Mis alienígenas Ellos son Ricardo Borrell Los mandos de Cazares Gabriel Olmi Y todo el equipo que hace posible Este maravilloso programa Que es usted Hasta ti A través de las zonas grecianas De Radio Fórmula Fascinante Ya es diciembre Gastar Sí Chingón No Las posadas me urgen Me rento para posada Me rento para posada Si debe estar en un buen ambiente La parte más de la posada Es que Te puedes poner hasta el rifle Y no está mal Y no está mal visto Porque si ya no Si está mal Estás ahí mala copiando En tu cumpleaños está mal En tu boda está mal En el quinceaño Pero en la posada no En la posada Y tampoco es pecado Hablarle a la de recursos humanos No, no, no Es que en la posada El trabajo es la parte El baile con la contadora Es pegado Es rico Es pegado Sí, exacto Las lentitas Sí, así con la de la cocina Así de Estefi Y hay que decirlo siempre La mejor mesa La de intendencia Sí Hijos de Eso sí Pachamé No, no sé si sea la mejor ¿Te acuerdas la vez que aquí los de Fórmula Te acuerdas que nos invitaron a la mesa? No sé si sea la mejor No, no, no No, no No sé si sea la mejor Pero las más jaladoras sí son Sí No, o sea En la posada que hay del grupo Fórmula O sea, se pone Severo O sea Yo pensé que nuestro team tomaba Hasta que conocí a los muchachos acá de intendencia y mantenimiento No, no, no Sí, somos así unos novatos Son unos Sí Sí, somos así Somos de la selección mexicana Ayer, ayer Sí estaba rabaz O sea Sí, es como ahí Pero se pone muy buena O sea, yo ya quiero guiar Este Urge 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 sacar a bailar a Maxina Vámonos Se pone bien padre Se pone bien padre Pero lo que no se puso padre fue La mañanera Otra vez me lo hicieron enojar al presidente Qué genio La antiposada La antiposada Entonces ¿Habrá posada de presidencia? Claro que no, güey O sea, sí, pero de esas de N No, hombre Sí, o sea, de posada a posada De la tía de J Hay que rezar el rosario No, no, no Cállate No creo porque el señor no es religioso Es evangélico, güey Sí, sí Es incluso más que religión No, pues a lo mejor Bueno, puede que no hagan esas posadas Esas piñatas de barro, ¿no? Ya sabes que te le pegas Que se escalabran niños Sí, lo pongo de jocote Así en gachote Caña de azúcar, güey Te vio la posada en la sección de Calderón No, de peña No, no, Calderón ¿Tú qué es? Papá No, hombre Pero es que peña hacía ya famosos No, hacía famosos Se me hace caer de que Oigan, ni la comida Y todas ¿Comidas? ¿Qué hablas de por alcohol? ¿Cuál es Santa Claus? Chayanne Así, güey ¿Quién es Rodolfo? Chayanne Maluma Se quita los cuernos Maluma ¿Me hablaban? Habla todo, déjase Estaba mayor presidencial ¿Qué dijo el señor presidente? Que no hay polarización Que todo lo que tú dices está mal Que en realidad la gente lo quiere mucho Porque quieren despertar político Y si no has despertado El estúpido eres tú Que no hay polarización Que hay politización O sea Pero dice que no le gusta Hay polarización Politización y politiquerías O sea, ya tiene Y polinización Y polinización Y polinización Pero el tema es O sea, él inventó la polarización O sea, es el rey Llegó No, él llegó a la presidencia Gracias a polarizar este país Claro, güey Sí, sí, es el discurso de él Y por eso quiere mantenerse ahí Bajo ese esquema Eso lo inventó el presidente Desde hace 12 años Cuando estaba todavía en campaña Y ahora resulta que no Que no existe en México Oye, justamente en la marcha Decía Sheinbaum No se rompió ni un vidrio Pues ellos la rompían Ellos eran los rompedores Ellos eran los rompedores Ellos eran los que escupían Sí Sí, sí, sí Cuando lo escupieron así, ¿no? Ellos fueron Claro O sea, el tema es Que escupieron a Ebrard Y son ellos mismos Sí, a lo mejor escupió para arriba O sea, le cayó el gargamel ¿Qué no has dicho? Nunca escupa para arriba Así es, le cayó el gargamel Es decir que la mayoría de la gente Está de acuerdo con lo que se está haciendo Que por eso no hay polarización O sea, porque está Así no funciona la polarización, señor No funciona así Ayer ya no llegamos Pero una encuesta del financiero Publicó que el 55% Tiene de aprobación a Andrés Manuel Ajá Pues ya no sé Pero bajó Bajó, bajó, bajó Sí, claro Estamos con 70-75 Bajó 6 puntos Que no es poquito Ahora, hay que decirlo Es antes de la marcha Antes de la marcha Sí Hay que ver si la marcha Le da unos puntos Es que al contrario La marcha dio algo a entender Muy interesante Que ya no tiene El poder que tenía Para jalar gente Antes no necesitaba Carrear a esa gente Antes decía Me van a la... Y llegaban millones Según yo Conociendo al licenciado Por eso lo hizo Para ver qué tanto Trae todavía atracción Trae pero ya no trae De anotar y tanta O sea ya no lo aguantan En el discurso Porque ya se convirtió O sea Ya dejó de convertirse En un... En un... Este... ¿Estandarte? Sí, y aparte Con un güey líder de opinión Y un opositor Ya es gobierno O sea el discurso del presidente No es lo mismo Que el discurso del caudillo Ah, te convertiste En lo que juraste Destruir eso Ajá De lo mismo El subcomandante Marcos Que el gobernador Marcos Se le vació Se le vació Se le vació Eso no le había pasado nunca Güey O sea Que estuviera hablando Y la gente Bueno ¡Ya empiece señor! ¡Ya empiece! Ajá Eso no le había pasado Sigue teniendo fans Sigue teniendo fans Tampoco lo vamos a negar No, no, no Muchísimos Millones Sí, millones Sí, o sea Pero la onda es que Yo creo que para eso lo hizo Para ver si todavía tenía tracción Que sí la tiene Pero ya no la de antes Pero ya dicen Sí, pero ahora tráeme y llévame Ahí te va El presidente dijo Que la población mexicana Ya está más consciente De lo que sucede En la política pública Y por lo tanto Ya no se queda callada Como se vio en la marcha Como él dice Del pasado 27 de noviembre La de la revancha Invitó a sus opositores A aceptar La nueva realidad Sin estar necesariamente De acuerdo Con todo lo que él promulga Pero nadie está diciendo Que no está de acuerdo Con que existe El gobierno actual existe Nadie está diciendo que no Nadie está diciendo que En la teoría De la cuarta transformación Ya es que dicen Güey, esto no es una transformación Y ahora Las palabras que dijo De humanismo mexicano ¿Qué? Esto se la sacó de la manga Vamos con cosas divertidas ¿No se llama? El O'Farril El especial O'Farril ¿No se llama así? No Es ciudadano mexicano Es ciudadano mexicano ¿Qué quiere decir, bebé? Vamos con cosas divertidas ¿Qué pasó? La señora esta que dijo Que la Que debería llamar A comparecer A la selección mexicana Ok, eso es tu Con pinzas Con pinzas Si quieres No digas tú No, sí Berta Caraveo Que me va a poner una Este Carpeta de investigación Que no Ni hay Entonces me dijo Mis abogados Güey, es la tercera vez Que vamos a por derecho Porque tenemos que verla No hay ni los papeles Güey Imagínate a los abogados Chumel Torres Tener que estar yendo Cada rato a ver Ahora que dije Ahora que hijo de idiota ¿A qué se metió? Sí, no Un saludo aquí a mi abogado No quiero si quieres El señor ya compra Amparos Este Sí, no Ya compra el paquete El prepago Sí, no Compra el paquete Ampago se llama Sí Para que no me dé Cambie la fecha Aquí tiene Talón Ya sabes Firma Sello Ahí está Bueno Pues esta señora A quien en su momento Insulté Se te calentó el hocico Se te calentó el hocico Yo nomás dije las cosas Y como chihuahuense No me siento representado Por la senadora Ok Pues no contenta Porque no es Nada más brillante De la cámara Ahora resulta Que quiere llamar A comparecer A los de la selección Sí, porque la selección Es de los mexicanos Sí, lo dijo No es broma La señora dijo Que la selección Es del pueblo O sea Déjame dar Es que es como Cuando yo tuve El debate contento No es que sea Y las televisoras Tienen que volver Al pueblo Carnal Son negocios Mijos No son Son particulares Son particulares Y las selecciones Estás pagando Por un espacio Y esto es más particular Es como si Dijeras que la Coca-Cola Es del pueblo Ándale Sí Es que todo el mundo La toma Nos encanta Pues sí La Fenex Food Es una empresa Es una empresa No, quiero hablar Al director general De la Coca-Cola No, güey Pues no, no No, no Es que No elijan Esta gente Macuarra O sea Sí, sí, sí Quiere que llamen A comparecer ¿Por qué? Que comparezcan Las sentí un poquito Y qué va a decir No, fíjense Que me gustó Chupo Ahí se me fue el pase O sea ¿Por qué no me dio el pase? ¿Qué le iban a decir? Chupo ¿Por qué no me tiró el gol? Señora, cállese O sea ¿Me entiendes? O sea ¿Cómo te imaginas Esa comparecencia? Que llegara así Este, salsito, salsido Diga A ver ¿Qué pasó? Messi Señor Chucky Por favor Pase el estrado ¿Por qué no cubriste bien a Messi? Ahí se le fue O sea, mijo Si usted quiere definir populismo Esto es una definición de populismo Es una idea de Ah, ¿qué necesita el pueblo? ¿Qué quiere escuchar el pueblo? Los directivos deben de comparecer Ante la Comisión de la Juventud La denunciada corrupción Y el conflicto De intereses televisivos O sea, usted haga política No, no se metan al fútbol Porque ni es su asunto O sea, son empresas privadas Y no chihuahua ni fútbol Vemos, güey No, no me vas a dar pena ajena Déjenlos así Para dar pena ajena a un chihuahuense Déjenmelo a mí ¿Ok? Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos Al feo roncillo de México Ahora también por la radio Compareciendo Ante usted Café Cerrado La radio de la república Con Chumel Torres Ya está Al regreso Anunciar que Digo, al aire Lo de la fila Y lo de acá ¿Y sabes también qué hoy A las ocho de la noche, Chumel? ¿Qué? Pulso de la república Señora bonita Youtube.com Y agonale el pulso A las ocho de la noche No se la pierda ¿Qué es esta rosa? ¿Qué se va a tomar hoy, señor? Torres En su transmisión Yo creo que regresaremos Ayer me fue muy bien Con el whisky Y hoy quiero repetirlo No, ¿sabes qué? Si abro mi invitación Ponche A mí si no está el ponche Con piquete, güey Yo nunca he tomado Ponche con piquete El ponche más rico Que he tomado En tu casa El año pasado Marce se aventó ¿Qué ponche? ¿Qué ponche hizo Marcelo? Marcela, por favor Por favor, Marce Invítanos Oye, invítame Claro Y lo bacardio Ocho años Que es un poquito Más azucarado ¿Qué? Sí Se me carrasteó así Y le das una mordida A la caña de azúcar Así Para que se sienta La diabetes O sea, estás y lo Ay, cómo lo Y lo Ay, velo Otro tamalito Sí, de rojo Gracias Y lo Ay, vale Y luego Están demasiado embarraditos Estos frijolitos Re fritos Chinga Ya, güey Bueno, todos ocho de la noche Y mañana En la fil Lo vamos a decir Mañana vamos a estar en la fil No Sí El domingo vamos a estar en la fil No, mañana transmitiendo Desde la fil Viernes transmitimos Viernes transmitimos Vamos a estar un ratito ahí transmitiendo No sabemos exactamente qué salón Ahí pregunten más o menos Vamos a estar haciendo La Rada de la República Ya saben Ahí se van a pasear A comprar sus libros y así Claro Sí Me encanta eso Eso es lo que van a estar en la fil Nos pasó a nosotros Que un güey El de Creo que editorial Planeta Nos dijo Agaren lo que quieran Sí, güey Y lo desfalcamos al pobre cabrón Ahí en una fil Claramente no me entende de eso Porque estoy sufriendo en este momento Sí, yo estaba así ¿Y yo qué? No ¿La vez de Oppenheimer? Sí estaba ¿La vez de Oppenheimer? ¿Eh? ¿Lopez Jaime? No, de Andrés Oppenheimer Andrés Oppenheimer Un saludo a Andrés Oppenheimer Pero no, es que fuimos Nos invitaron Y le estábamos paseando Y dijo el güey de Editor al Planeta Ah, los chicos del Pulse No sé qué Agarren los libros que quieran Y es de Dije, güey Ahí éramos medianamente famosos, mira Ajá No como ahora las tres O sea, le dije, güey Estos güeyes sí leen O hacen como que leen O sea, la van a revender Le metió una putiza al cabrón Pero güey No, yo agarré No se le ocurre La colección que tengo La de Borges Sí Toda, completa Así Este, güey El, el, el ¿Cómo se llama? El arte de la guerra Sí En novela gráfica, güey No, señor Esa es la de la parador Y chumel No importa No, no, no Nos valió verga, güey Dije, seguro Ahora pues, vámonos, Dune Por el domingo también vamos a estar A las cuatro de la tarde A las cuatro de la tarde Pero esa es la presentación Esa es la presentación del libro Y tenemos la firmilla Y el viernes vamos a estar en el Transmitiendo Radio ahí Y en la noche vamos a estar en el Teatro Galerías Ah, bueno, es cierto, güey Últimos boletos Ya quedan bien poquitos Es bien que dijo Salinas Así que propone que sea la portera De la selección mexicana No puedo estar más de acuerdo Con el señor Salinas En este sentido Hoy es el cumpleaños Y dice Ricardo Correa ¿Me felicitarán? ¿Cómo ves? Lo felicitaremos uno Tiene bonito nombre Tiene bonito nombre Sí También a Linda Gaitán Que su cumpleaños Es una gran felicitación No puedo ir a verte por la manita influenza Que te digo Sí, güey, yo también vengo saliendo la influenza Está en contagiosota Para que se pongan bien Y vacúnense Ahí se entró Hoy te están vacunando gratis Yo no sabía que era gratis la vacuna Esa pinche Oye, manu Saludos a nuestro amigo Felipe Gómez De Radio Fórmula Veracruz Que siempre nos ven desde Veracruz Chichitos Oye, es cumpleaños del Pansón To Go Ah, es cumpleaños del Darío Muchos saludos El Pansón To Go El Pansón To Go es un gran amigo de Chihuahua Que ahí tenemos Sí, sí Y ese es un vista, ¿no? Pansón To Go Sí, sí, sí No, ese es su nombre artístico Tiene un canal de exploración de la garracha Exclusivamente Chihuahua Y le sabe Le hago más caso a él que a Víctor Ya culinaria A Víctor es un farol Sí, sí, sí Chumel, tu gripa fue del aire del paracaídas ¿Qué tal el paracaídas? No, mames, ten cabronzote Cabronzote O sea, es una pinche velocidad No sé si me atrevería La neta, la neta Sí, o sea Yo a pesar de que iba contento Llega un punto en el que Está la caída tan cabrón Que si te asustas Dices, ya, güey O sea, porque no puedes respirar, güey O sea, como que jalas aire Y es de Sí, o sea, como si te aventara una pinche manguera Esa de Pero en la jeta así todo el tiempo Y ya después de eso ya ¿Ves? Qué necesidad, güey Sí Está más padre el suelo A Iram, ¿no? A Iram es al que le gusta mucho ¿Qué? Ah, a Iram le gustan esas cosas Eso y tatuarse Es y tatuarse Y robar Todo el influente Dice Mi canal casi se pone influencia Muy poquito de anarquista Pensé, no, está inculada la influencia Sí, ya, chachascuense Ahí está el paso de la mañana Yo ayer me puse muy mal día Ahí está el paso de tu bomba ¿Tú también traes, güey? Sí Abrazo a toda la gente Digo, no me dio tan grave como a ti A mí me tumbó en culo Traigo alergia nomás Eso y yo Ya aquí tengo yo Ya ha sido árabe O sea, yo ya Quién sabe qué Pues que ahí, güey Dentro de la besuqueada Feliciten a mi hijo Héctor García Que cumple Pulgarín Que cumple años hoy Ah, qué padre Pulgarín, te mandamos un besote Dice Quiero esperar para celebrar Con fotolitos ¿Qué es eso, fotolitos? No sé qué son fotolitos No sé, pero Ah, fotolitos Claro Ah, son Sí, sí, sí Dice Nunca lo he visto ¿Qué? Nunca he visto esto Qué problema, estúpido ¿Por qué nadie me dice Cuando pasan estas cosas? Jefe ¿Va a tardar mucho? Oye Ayer fui al súper Y todo está carísimo, ¿no? Sí Justo ayer lo leí en Radio Fórmula NX Y entendí que todo subió Porque la inflación está a niveles históricos Oye Ayer fui al súper Y todo está carísimo, ¿no? ¿Sabes por qué? Ay, que tú nunca te enteras de nada No es atinarle Es estar bien informado Continúa abriendo la conversación Con uno de los sitios más confiables Y leídos del país Radiofórmula.mx El poder de estar bien informado Es tuyo La Radio de la República Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En el peor anciano de México Ahora también por la radio La Radio de la República Señora bonita amigo Cuando de casa le estamos platicando En el primer bloque Acerca de cómo AMLO dijo Que no hay polarización Y yo le creo Y si no hay Dijo que no Es como con la corrupción Que dijo que había En el aeropuerto De la Ciudad de México Y que lo investigó El chispirito Dijo No, no hay Muy bueno Muy bien Sí Entonces ahora ya no hay polarización Pero también estamos platicándole De cómo Ay Dios mío Una de las vergüenzas más grandes De la historia de Chihuahua La senadora Berta Carabéu Y miren que sabemos De lo que hablamos Y miren que hemos tenido A ver Y somos de Chihuahua Y no somos los peores Así te lo pongo nomás O sea yo si me puedo poner Así en el top 2 ¿Sabes cómo ya es? Dijo la senadora Berta Carabéu Hay que llamar a los jugadores De la selección A comparecer ante el senado Chimásito Vamos a ver güey Si me entiendes güey O sea Pero es que me da más roña todavía Porque es de mi pueblo O sea Dices tú Sí te entiendo Si me explico Por ejemplo Está viejito Y dices ándale señor Ándale sí Pero esta no está tan viejita No no está viejito No le hicieron bien los muchachos Nos ilusionaron O sea Es que Tengo que jugar a perder Porque es Imagínate que le hagan caso Ay sí es cierto Vas a ir Salsido Ochoa ¿Cómo le hiciste al gol? A ver O sea ¿Por qué no te pide? Toda tía Toda doñita Viejita Hay que llamarlo Muy mal Don Chucky Usted se llama Chucky Se llama Chucky Como la galleta ¿Verdad? Como si no quisiera ganar la selección Como si no fuera un sueño Como mundialista Todas sus vidas güey Están entrenados Sí claro O sea güey Los vatos se matan de hambre y sueño Para poder llegar a la final Pero no es que nos dejamos Sí idiota Eso pasó Nos dejamos meter el gol Contra fucking Argentina O sea Si me entiendes ¿Cómo es la mejor? Es Lionel Messi güey Es el mejor jugador Que ha habido en la historia Sí no Me dejé meter el gol señora Eso fue lo que pasó Exactamente Perdónenme ¿Cuánto la devo? ¿Qué multa la devo? ¿Cuánto la depósito? Fui hasta Qatar Y así A romper el corazón Para empezar a mí Y a todo México Eso fui señora Perdón Gente idiota Bueno Hablando de gente Eddie Small Este Hablando de señoras Que dan vergüenza Eddie Small Oye Porque se juntó Con Cheyman Ahí yo cuando vi la foto Que parece cruela O sea Horrible ¿Pero quién? ¿Eddie o? Eddie No Para que se vea guapa Mi regenta Ve nomás Ahí está Yo tengo unas dálmatas Que tengo acá atrás De manera de inyectar Hacia una hamburguesa Dice Tuve el agrado de conocer Y platicar con Eddie Small Una persona de gran corazón Hablamos del amor Como parte fundamental De la vida Y las acciones diarias ¿Qué quiere Eddie Small? A ver Osvaldo ¿Tú qué eres muy amigo de Eddie Small? Claramente necesito Que está buscando un contrato De lo que sea ¿Tú crees que no lo tiene? Pero yo creo que ya lo tiene Güey Ya hizo las playerucas De la marcha No necesita No creo que Esa fue el diseño No estamos diciendo Que lo necesite Pero tampoco sobra Ahora Ahí es donde yo Cuando vi esta foto Lo que fue Lo que pensé ¿Qué tan carente de apoyo Está la 4T Que su celebrity es Eddie Small O sea Nadie los pelos O sea Cualquiera que le tire Medio pedo a la Pues es No 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 Nada Mira O sea Todo lo que critica La 4T Ya te soplaste O sea Quítate todos los Mexas A las Anderas de Garretas A las Galileas A los Derbezes A Chicharito A A Chumeles José Así tú un chorro Y lo que te queda es Es Small O sea Es la Liga Z O sea Si me entiendes Hace una semana Estaban con Tenor Hay que se queden Que manejen Ese Ese está chido Ese está chido Una Avenger Pero no los pela A los dos no los pela nadie O sea No alguien de No una Avenger No lo que parece Un villano ahí De la carabina de Ambrosio No lo que parece Que uno que diseñaron Dijeron No Si nos quedó muy feo Si está muy Si Jale Quedó bien gacho Esta render ¿Qué sospechas? Que le irá a ser El traje ¿El ajuar? El traje Yo se la diseño Totalmente gratis Yo lo consigo Es que no puede ser sencilla Si tiene que ser televisada Pero la señora Sheinbaum No es pobre Como para andar Pero dice que sí Ojo con eso Dice que sí El problema Yo no tengo ningún problema Pero no digan que no tienen Eso es lo que molesta Le juegan al piojoso Es lo que quiero decir O sea Y le va a decir Ay me lo regaló Mi amigo Ahora Pero pues mejor un Mitzi ¿No? Que un Un Mitzi Un Mitzi No 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 Bellito Güey Benito Santos Benito Santos Hermano yo soy más En school Mitzi No Mitzi está perfecto Tú te quedaste en aventurera Sí Y me encanta que tu análisis de moda Acabamos de encontrar la frontera Ya encontramos la frontera ¿Tú qué dirías? No, no, no Yo estoy con Benito Santos ¿Benito Santos? No Ver a Juan O sea Ven a gastar allá en Nueva York Ahí te lo hacen patrón No, no No Consume lo que el país Lo que el país No, tiene que ser nacional Bonfuste en verdad No, porque más le van a muerte Le voy a meter su toque así de que Ya sabes Un quetzalito Un así Un huipil Un huipil Ah, lo voy a meter así M3 Así con un vestido de Bueno, pero nunca Ah, es cierto Tiene un vestido de los 43 Güey Pero nunca mente un Edismol, ¿no? Oye, pero Edismol ya se Ya dijo No, él nomás No, es gurú de la moda Te puede asesorar No, es asesorar Todo Cada ciudad tiene su gurú de la moda Que por lo que no es un tío gordito Así que te han reído Sí, es cierto Así de que Hugo Guión bajo Gurú Guión bajo Mérida Y es un güey que nomás Compra ropa de chichifo O sea Es cierto ¿Cómo sabemos de esto? No, es un real No, es un real Muerto por dentro de la risa Te estoy entendiendo No, no, no Claro Sí existe Sí existe Es la gente que se viste Como que fue a como carro A la Fórmula 1 Que tiene así como de Gucci, Chanel O sea, eso es lo más maco Que puede haber El rey de esto Ese Edismol O sea, es así Es la nave nodriza Encándale Ojo Es la foto del volante Ojo Gastan un dineral Que no tenemos Gastan un dineral No, gastan un dineral O sea, la casa está cayendo a pedazos Y el vato trae así La Birkin O sea, ahora se está usando Traer bolsas de chava Una ya que Bueno, que yo me hice un chisme muy bueno A ver Que hay una señora Cuando ves todas las morgas así En las alfumas rojas Que tienen la nueva Birkin Así carota Cuestan 250 mil pesos Se las rentan una morra en Monterrey Cállate Pues sí, porque no se las venden tan fácil Hay una chava que su esposo Quien sabe en qué trabaja Salvo si eres Belinda Te las presta Ahí sí No más voy a dejar De nuevo somos De nuevo somos la mezcla Entre Joaquín y Maxín Otra vez Una vez más bailando Entre Joaquín y Maxín Oye, porque además ya salió Dismola decir Cosas increíbles para México Todos los mexicanos Qué bárbaro Vamos con la declaración Así es señores Cosas increíbles para México Y todos los mexicanos Qué padre A ver, ven acá Claudita Qué bueno Oiga, lo habíamos salido Un calabozo ahí en Insurgentes Ay, estabas despertando ahí apenas Aquí no me vio temprano En una tienda de toallas Sí señora Ahí estaba Es que tiene toallas De todos los colores Es que me está buscando turbante Y yo soy más turbante Un, dos turbantes Todos los Muchos turbantes Más turbantes que nunca Más turbantes Muchos Oye, Ricky Pero qué Tú qué sientes Neta ya Vestido de novia Ajuar de novia No, es que Asesoría Asesoría Toda la boda Va a ser su coordinador de boda No Su choche Su choche Va a ser su choche Va a ser chuchoche Sí, sí, sí Pero le va a poner un chochito Porque no va a ser él Sí Esos molitos Sí, claro Hombre Esos niños ahí Ahí son los chichifos Sí, son los chichifos Sí, que es el morrito así De que Ay, pues aquí estos jóvenes Que me acompañan a trabajar ¿Tú crees que voy a perder Mi tiempo en eso? No, no lo voy a hacer Ya cállate Y van a ser Y van a ser cero pesos Y van a ser austera Pero un contratote así ¿Cómo les ordenan los activos? A ver, no, no Este Michael, tú no puedes estar acá ¿Qué es Miguel? ¿Qué es Miguel? Ya sabes Michael, tú no Miki Muchas gracias por acompañarnos dos Este fin de semana Estamos en La Fil En Guadalajara Está emitiendo en vivo ya El Blanco de Tus Burlas También el viernes Y el domingo Tenemos la presentación del libro México, Mariano de Usuario Qué bonito Guadalajara Este domingo Los dejamos con información De Joaquín López De Joaquín, perdón Los chismes De la República La Radio de la República Con Chumel Torres El Cadáver de la Mota 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 Un programa de moda Sí Estamos en el aire, señora bonita Muchísimas gracias Ay, Diosito Santo A todos los conectados Ay, Dios De boca en boca Con Chumel Sí, sí Ay, Dios Que sigan con la chisma No, hija No, no, no Ayer no tuvimos suerte Para la firma del libro Porco Ah, no Es que fuimos a Manacar Pero Ah, prender el arruinito Sí, sí Fue de boleto Sí, sí No, Chichifu, mi rena Chichifu Chichifu Y lo que está Ah, qué gusto conocerte Y lo Ay, pues esos jóvenes Que no me dejan irme Ellos son los cabalos ahí Sí Sí Que te acompañen Luego unos amigos Aquí no me dejan irme Está el Michael y el Brittany ahí Sí 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 Michael y Justin Michael y Justin Así Así con el colo Así Esos que diente de oro Osvaldo Actor del método Pero es un TV novela Un TV novela Estoy poniendo un dos Un borrosoteca Es que Nunca vieron Cuídate de la cámara Ay, gracioso Porque no hablaban de nada, güey No hablaban de nada No, yo tenía un chorro de conductoras Sí, pero Pero él pagaba por eso Él pagaba ¿Quién? Por estar ahí Sí, no, él paga Ahí No, él pagaba Ah, claro, claro O sea, quisieron hacer el fashion emergency ¿Cómo se llama? Con fashion police, ¿no? Fashion police Y él pagaba para que no hubiera Sí, porque traía Quería ser un John No, traía todas las marcas De Sears Traía marcas atrás Ajá, exacto Creo que ya no Una forma En vez de gastar en publicidad Comprabas tiempo aire Y hacías tu programa Claro Y ahí anunciabas En vez de Gastar programas En campañas Y claramente ¿Cómo se llama? Dice Chumi, soñé con usted, caballero Solo le digo Que usted besa muy bien Armando Edismol Osvaldo Osvaldo que estás como Edismol Si es el mejor No, Edi Escamol Edi Escamol Me gustó, me gustó Vámonos ya Muchas gracias por acompañarnos Ahorita a las 8 de la noche Del impulso de la república Que tengan un bonito Jueves Coman rico Ahorita vamos a ver Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx